El domingo pasado informamos aquí en Panorama sobre la influencia que tenía la familia Otárola en Ancash a la hora de las contrataciones en Cofopri, Huaraz. Las contrataciones, sin embargo, para personas cercanas e incluso familiares de los Otárola no habrían quedado solo en Cofopri. Esta semana, Carla Musqui y Jimmy Rodríguez encontraron más casos de otros puestos claves, importantes en diversas oficinas estatales en la región Ancash, donde queda clarísimo que don Freddy Otárola sí pesa. Vamos con el reportaje. A ver, rechazo totalmente ese contenido, porque definitivamente es preparado de mala fe. Afirma que no apadrina a nadie, pero cada vez son más los casos de familiares y parientes del ministro Freddy Otárola a quienes se les hace más cómodo alcanzar un cargo de confianza en el Estado en Ancash. Coincidencia o inclusión selectiva. No solo en Cofopri, los lazos familiares y amicales de Otárola Peñaranda estarían además en su NARP, en Salud, Ministerio de Cultura, CERFOR y hasta en el Poder Judicial de Guaraz. Omar Vinces es el procurador de Cofopri. Mi papá de Omar Vinces está como presidente del Poder Judicial de Amigos. Hay menos apoyos. Traten de movilizarse cuanto antes, porque el doctor va a estar dos años de periodo. ¿Cómo se llama el padre? El doctor habla mucho. Habla mucho. Importantes cargos de confianza que año tras año se renuevan, ojalá sin ningún favor a cambio. Esta noche en Panorama, nuevas evidencias del poder de los Sotárola en Guaraz. Y la prueba de lo que el ministro de Justicia negó. Una amistad incondicional con el ya defenestrado jefe de Cofopri, Guaraz, Benigno Falcón. No solo un alto funcionario, también cabeza de toda una portátil nacionalista. ¿Sabe qué? Ayer, que supuestamente usted llegaba a Guaraz, muchos de los trabajadores pidieron permiso para irse a una comisión de trabajo. Y nos los encontramos en el aeropuerto esperándolos. Sí, pero no tenía sentido. Porque en el aeropuerto, el tema es muy sencillo. Llega el avión adentro, llega el helicóptero adentro y nos vamos al evento. Pero le están mintiendo al Estado, no están yendo a una comisión, están yendo a recibirlo a usted. No sé, en todo caso todo eso tiene que investigarse, pero ojo, a mí no me iban a recibir porque yo no iba a salir del aeropuerto. Usted y el presidente del aeropuerto. Yo no iba a salir del aeropuerto, de este campo de aterrizaje. Papeletas que demuestran lo contrario. Permisos para salir de comisión cuando en realidad los empleados de COFOPRI van al encuentro de Freddy Otárola Peñaranda. Es decir, abandonaban sus tareas para ganar créditos políticos como la portátil del ahora ministro. Propuesta personal, aquí. Por favor, señor Benigno, ¿puede venir? Está en su propia computadora, en su propio correo institucional. Después del escándalo COFOPRI, no solo rodaron cabezas, también hubo cambios y renuncias que intentaron pasar desapercibidos. Con esta resolución directoral, se defenestró al entonces jefe de COFOPRI en Huaraz, Benigno Falcón. Ese mismo que almacenaba en su correo institucional una larga lista de trabajadores apadrinados supuestamente por familiares del ministro Otárola. Pero mientras Falcón se iba de COFOPRI, casi en simultáneo, la hija de Sonia Yauri, compuñada de Freddy Otárola, renunciaba a su puesto en su NAR Guaraz. ¿Y por qué tanta prisa? El ministro de la esposa de Willy, de la hermana de Mari, del hermano de Mari. Claro, y Mari está casada con Freddy Otárola. Sí, 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 sí. Aquí la respuesta. Alejandra Noemi Escobal Yauri, hija política del cuñado de Freddy Otárola, es una pulpina que tuvo muchísima suerte. Con tan solo 20 años y sin una carrera técnico profesional, ocupaba desde abril del 2014 la Secretaría de la Unidad Registral de Sonar Guaraz. Es decir, era secretaria ejecutiva del gerente Rafael Peñaranda Vásquez, nada más y nada menos que sobrino del ministro Freddy Otárola. Para alcanzar ese puesto, la pulpina compitió con seis postulantes. Sin profesión, superó a todos ellos en el proceso de selección y ganó por un punto en la entrevista personal. La abrupta renuncia de esta chiquilla, sin embargo, puso en evidencia los cargos de confianza que ostentan familiares y amigos del ministro Otárola en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Sonar, en Guaraz. Rafael Peñaranda Vásquez es sobrino del ministro Freddy Otárola Peñaranda y jefe de la unidad registral de esta entidad desde el año 2006. El poder de su tío, sin embargo, se remontaría a sus tiempos de jefe de Sonar en Guaraz. Es en este puesto donde Freddy Otárola le habría abierto paso al sobrinísimo, a quien año tras año se le renueva el cargo de confianza. Fuimos en busca de él, pero no estuvo disponible. Otro personaje de peso en Guaraz es Jorge Américo Otárola Peñaranda, hermano mayor del ministro Freddy Otárola y funcionario de la red asistencial Esalud. ¿Buenos días? ¿Encuentra el señor Jorge Otárola? ¿No se encuentra? ¿A qué hora lo podría encontrar, por favor? La otra semana. Él es jefe de esta oficina, ¿no? ¿No está? La otra semana. Según información oficial de Salud, Jorge Otárola figura como encargado de la Oficina de Relaciones Institucionales y como jefe de la Oficina de Aseguramiento de esta entidad del Estado. Un alto ejecutivo que además no se presenta a trabajar desde hace ya dos meses. Señor Víctor, una consulta. El señor Otárola está con descanso médico. ¿Sabes hasta cuándo? Ya. A ver, por favor. Este es de enero. ¿Pero que por salud? Por eso por salud. No, digo, licencia por salud. Hasta desde el 19 de... No, esto ya terminó ya. Debe tener otra, que no me ha venido otra vez. No le podría indicar hasta cuándo. ¿Qué es lo que sucede cuando no está ahí? ¿El señor Martín? ¿El que está ahí en Ventanilla? Él es su asistente, su asistente o compañero que está en Ventanilla. ¿Cuál es el señor Martín? ¿Que está acá al lado? No, el que está en Ventanilla. Jorge Otárola Peñaranda es un antiguo empleado de salud en Ancash. Por más de 10 años ha trabajado en diversas provincias, pero fue en el 2007, un año después de que Freddy Otárola juramente como congresista, que asume la jefatura de la oficina de aseguramiento. Un puesto clave y reñido por muchos funcionarios y del que hoy goza el hermano mayor del ministro Otárola. Coincidencia o inclusión selectiva. Pero si hay algo que llama poderosamente la atención es la fiebre de concuñados de los Otárola con cargos de confianza en más entidades del Estado en Guaraz. En esta lista aparecen Hugo Carrillo Vargas, actual administrador del Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre, CERFOR, y concuñado de Jorge Otárola Peñaranda. Buscamos a Carrillo en su misma oficina para proponer un supuesto proyecto ambiental. Aquí nos confirmó su parentesco con uno de los Otárola que más pesa en Guaraz, con Jorge Otárola, hermano del ministro Freddy Otárola. Es un cargo de confianza Carrillo no tuvo que concursar por la jefatura de esta oficina Que se acaba de crear y que cuenta con un presupuesto propio Es un ingeniero forestal y por años consultor de varias entidades del estado Pueda que reúne el perfil como muchos profesionales en Guaraz Su lazo con los sotárolas sin embargo es único e innegable El señor José está viviendo acá en un mundo de Lima ¿Qué tal vez? El partido acá José Antonio Salazar Mejía es el actual director del Ministerio de Cultura en Guaraz Una vez más nada tendría de particular si no fuera porque también es concuñado de Roque Otaro La Peñaranda Otro integrante de la familia más poderosa de Guaraz Hace tres años fue designado en el cargo Es un reconocido historiador en Guaraz Pero estrechamente vinculado al gobierno de turno Tan es así que vive en el mismo lugar donde funciona el programa social Beca 18 Hasta hace unos meses Beca 18 funcionó en esta casa del Girón 28 de Julio Se dejó de pagar 3.000 soles de alquiler para ahora desembolsar el doble Es la renta que el director del Ministerio de Cultura, Salazar Mejía Le cobra al Estado por alquilar parte de su casa Ubicada a dos cuadras del local inicial Bueno, aquí estamos, hemos dejado 3.000 ¿Y acá? Acá está, un poco más ¿Un poquito más? Sí ¿Seis? ¿Es más grande? Claro, tiene más nivel, más ambiente, más... Fuimos en busca de Salazar Pero nos dijeron que estaba de comisión fuera de Guaraz ¿Cuánto poder e influencia puede tener entonces Freddy Otarola Peñaranda? Los hechos demuestran por lo pronto que en Guaraz muchos están a sus órdenes Con estas papeletas, la semana pasada, cinco trabajadores del otrora Cofopri de Falcón Pidieron permiso para una comisión en el poblado de Pacha Ubicado a una hora del centro de Guaraz Por arte de magia, sin embargo, aparecieron en el aeropuerto de Anta A la espera del ministro de Justicia Aquella vez, Otarola no llegó, pero sí movilizó a su portátil Una vez más, demostró que es el todopoderoso de Guaraz Su tierra natal O sea, una portátil financiada por el Estado Bueno, menos mal que ya se dieron algunos cambios en esa oficina Desde el despacho del ministro de Justicia también Nos hicieron llegar una comunicación Según la cual, algunos de los familiares mencionados en el reportaje Pues, trabajarían en esas instituciones hace algunos años Fechas que han sido precisadas en el reportaje de Carla Musqui Y que en algunos casos, si no es en la mayoría Coinciden precisamente cuando el señor Otarola Empezó a desempeñarse como congresista de la República En el 2006 O cuando él se retiraba de un trabajo Pero claro, quien queda ahí, en esos puestos Precisamente una persona estrechamente vinculada a él Ahora sí, hacemos una pausa en el programa No se mueva Más adelante Acoso escolar Y justo en momentos en que mañana empiezan las clases Ya regresamos Son estas menores de edad las más vulnerables en esta época del año El blanco perfecto de hombres morbosos Que saben muy bien que ellas Aún temen de acusar Y callan cuando se convierten en víctimas del acoso callejero Vamos en busca de saber cómo es la vida entre la muerte ¿Qué sienten los vivos aquí en las alturas de los cerros limeños? Estamos subiendo todo este cerro empinado Y aquí se levanta este cementerio clandestino Calculamos unas mil tumbas por lo menos Vemos que todas están sobreexpuestas No hay ninguna que está al ras ¿Y ya se acostumbró? Todavía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!